¿Qué hacemos hoy? ¿Trabajamos o qué? Espera, tenemos que informar al... Al Abu de todo lo que ha pasado Que es mucho Oh, qué romántico, ¿no? Menuda calita Pero no está ahí Bueno, pero está su coche, ¿eh? A ver si está detrás, arriba, ¿no? ¿Qué hace? Lo mato, ¿eh? Nunca os fiéis ni de vuestra sombra, normales ¿Cómo que yo venís así? ¿Así cómo? Madre mía Desenfundad siempre el arma Mirad lo que hay a vuestro alrededor No llevo arma encima Pues siempre tienes que llevar una Venimos de pana ¿Venimos de pana? Claro Imagínate que me han secuestrado Bueno Manda en ubicación con mi móvil Venís aquí Estáis los dos muertos Yo te iba a meter un tiro, ¿eh? Ha sido muy lento Bueno, porque no me lo esperaba No tenía pensado... Ya, pero de eso se trata Una puta emboscada Y emboscadas os vais a comer un montón Es que te lo he dicho, Horacio Cuidado con las emboscadas Y no haces ni caso Madre mía Bien A ver Menos mal que no hay nadie aquí Tenemos mucha información Sí, yo también Adelante, os escucho Adelante Horacio, dale Por esta vez vas a hablar tú, Gustavo Pero si siempre hablo yo Negativo Siempre hablo Horacio Parejo de la tienda en casa Siempre hablo yo Mira, siempre está hablando él Siempre haces hablar a los demás Te toca a ti ahora A ver, ¿por dónde empiezo? Es que mucha información, ¿eh? Bueno, pues haces el primer fascículo Y Horacio el segundo Venga, va A ver Empieza por la sede ¿Eso fue el principio? Sí, el principio fue la sede Y las armas Vale Hemos estado En la sede de la mafia Ya sabemos dónde está Y ahora tú me dirás Yo ya lo sabía desde hace un año ¿A que sí? Negativo Ah, vale Porque todo lo que te digo Tú ya lo sabes Pero bueno Negativo De acuerdo Hemos estado en la sede Sí Y fuimos desde la sede En helicóptero A hacer un trato De armas Con otra Organización ¿Cómo iban vestidos? ¿Los de la otra organización? Sí Muy variado Había uno con una máscara De un búho Había otro con una máscara De un lobo La verdad es que no iban Pero parecidos A mi estilo de ahora En plan con colores claros, ¿no? Como de gris Pero de gris Un poco A lo militar ¿Iban militar con ese toque? Sí, sí Con mi toque Con mi toque Así claro ¿Sabes? Militar pero clarito Gris, marrón Vale Fue un intercambio muy amistoso Con mucha educación Quedamos El intercambio fue donde murió Torrente Por esa zona Y nada Se llevó a cabo una venta de armas Por parte de la mafia nuestra Por así decirlo Compró armas a esa organización ¿Qué habéis comprado? A ver Creo que compraron ACAS Y SMG, ¿verdad? Sí, creo que eran unos No sé si sean medio millón O trescientos mil encima En dinero ¿En blanco? No lo sé porque no lo vi el dinero Solo que le pregunté al Al chino Era el que llevaba la pasta encima ¿El chino? Sí Un chino ¿Se llama así? ¿Se ha visto la cara el chino? Bueno, le llaman Xiaomi de apodo Sí Hombre, en verdad le vimos la cara, ¿no? Pues no me acuerdo Hombre, piensa, piensa Camino al hospital ¿Te suena de algo? Estáis de enhorabuena ¿Le quitamos la máscara? Es que no me acuerdo Bueno, no sé si se la vio o no Vale También tenemos precios de armas Ok Vale, creo que vendían El francotirador pesado Eran trescientos mil ¿Eso es posible? Sí, es posible Es un francotirador pesado Tiene un alcance de casi un kilómetro Trescientos mil El AK Creo que eran setenta mil ¿Puede ser, Horacio? Con cuerda, sí Sí, por ahí más o menos Luego había otras No sé si era la SMG Esta por cincuenta Pero por... Y otra... No, la carabina especial Ochenta Ochenta mil, ok Y luego nos dijeron Que el chino Era el jefe Pero luego Correcto La segunda vez Que es lo que te contaremos A continuación Parecía más jefe nadando Pero... No sé Cada día parece que hay un jefe Pero el chino en teoría Es el que manda... Es el jefe Sí Te van turnando El nadando nos cogió Y nos dijo El tema es ¿Sabéis quién manda aquí? ¿Quién es el jefe? Y dijimos Bueno Yo creo que tú Y dijo Te equivocas Es El Xiaomi este El chino Aunque yo creo que Jefe como tal No sé yo El nadando tiene mucho poder Ahí dentro Entonces viene el clavo Veréis ¿Por qué? Hablad primero Y yo luego os cuento A ver Vale Hicisteis Un trato de armas Correcto Bien Carabina especial AK SMG Franco pesado Eso es el catálogo Lo que habéis comprado Es solo AK Y franco normal Por 150 Ok Se gastaron en total Medio millón Correcto Pero exactamente No sé en qué se gastaron El medio millón Tienen más de un helicóptero Los cabrones Tienen dos Por lo menos Sí ¿Qué helicóptero? ¿Qué modelo? El mismo El... ¿Cómo se llama? Este pequeñito Que es así Ahuevado El buzzard Correcto Vale Tienen dos Tienen dos que sepamos Mínimo Dos helicópteros Sí, sí, sí Luego también sabemos el nombre de otro miembro Que creo que ya se lo dijimos ¿No? Lo del tonet Que era mecánico Sí Sí, lo del tonet Ya se lo dijimos Ese es otro mecánico más Correcto Y bueno Creo que el tema de las armas Les sigo contando Las compraron para Adelante El siguiente operativo Que pasó a los días Que fue el rescate de Manolo De la... De la Federal Espectacular Estuvimos ahí, eh No sé si lo sabe usted Habladme Habladme del rescate Fue justo en la intersección Que da el Yellow Jack Correcto Sí, el puente de la Federal El puente que hay antes El puente donde está la antena Exactamente Allí ¿Qué hicisteis para bloquearlo? Pues Yo bloqueé con el camión La salida hacia la Federal Y aquí Gustavo Y los demás bloquearon el paso trasero Del puente Sí, con un coche Me dieron un coche de estos De seis ruedas En todo terreno Nos dieron también unos No sé si eran Bullups o fusiles O las dos cosas Sí O bullpups Sí En plan A algunos le dieron bullpups Y a otros fusiles Hubo un tiroteo increíble Y la verdad es que la policía Fue arrasada En cuestión de un minuto Bien Bien, bien No cayó ninguna gente ¿No? De forma Desmayados Bien Vale, perfecto No hay daños colaterales No, no No hay ningún daño serio Ninguno Muy bien Solo que ahora Pues el miembro de la mafia Manolo Pues está en busca de captura Entiendo Y no sabemos su nueva identidad Ni nada Y se ve que el tío Es muy leal ¿Eh? ¿Quién, Manolo? Sí Muchísimo Se ve que no ha soltado Ni nada Eso juega a nuestra favor En mi opinión Manolo es de los más leales Que hay ahí No ha soltado nada ¿Qué más sabéis? Vale Bueno, hicimos el operativo Rescatamos a Manolo Sí Fuimos a buscar gente Que plantaba droga Porque esta mafia Está buscando a los de la meta Ah, sí, correcto Es lo que nos han encargado ahora Coger Están muy obsesionados Con el tema de la meta Nos han encargado de nuevo Que secuestremos A alguien de la meta Y ahí Es donde Yo Os comparto información Veréis El otro día Exactamente hace dos días Enganché A Yun Kalahari En el taller Subjefe Estaba revendiendo coches Llevaba una pistola P encima Estando de servicio ¿Sabéis quién es Yun Kalahari? Diezcinco Negativo Xiaomi Ah, amigo O sea, lo cogiste Estuviste con el chino Correcto Lo tuve en la sala de interrogatorios Hice el paripé Y ahora vais a entender por qué Le di de hostias Lo reventé Le di de hostias Hasta que sangrara por el culo Luego En el interrogatorio Lo único en lo cual me centré Fue en la pistola P Como si yo no tuviera Ni puta idea De quién coño es Solo me centré en eso Nada más Luego Cogí a Chinito Y lo llevé para la federal Para intimidarle Diciéndole que se le condenaba A cadena perpetua Por intento de homicidio A múltiples funcionarios Secuestro y toda la pesca Bien El tío Le importaba una puta mierda No estaba acojonado Y un tío que no se acojona Cuando se va a comer de la federal Es porque tiene cierta experiencia Lo encañoné Le metí la escopeta por la boca No titubeo en ningún puto momento De hecho estaba esperando A que le pegara un tiro Por lo tanto Este tío es peligroso Después de montar el paripé Adivinad quién apareció en la federal Tonet Lo has metido en la federal Apareció al lado de la federal De puta chiripa Apareció por ahí Lo cogí Y como sé perfectamente Que forma parte de la organización Lo expose y lo metí también en la federal En el patio trasero Le intimidé a él también Los estuve intimidando Una puta hora No me dijeron nada Solo me dijeron Que el arma La AP Que compró Kalahari Se la compró A Moco Moco Es el antiguo líder De los verdes Está muerto Lo tiré al mar Concretamente en esa puta isla Esa mafia está desmantelada Así que me mintió Sabe Que los verdes Están desmantelados Y por eso No dudo En venderles ¿Por qué no ha vendido A los pavos Que os dan armas? Sencillo Porque parece que ahora Tienen el monopolio ¿Tú venderías a tu proveedor? Si es el único Que está en la puta ciudad No, claro, claro Me interesa mantenerlo Es mejor coger A un tío Que ya está caído Y decir Que tú ya compraste Un stock de armas Es lo más sensato Y eso es lo que hizo Bien Hasta ahí todo bien ¿Qué hice a continuación? No lo metí En perpetua Al contrario Le di una pastillita A Tonet Le di una pastillita A Yun Kalahari Los llevé Aquí Justo donde estamos Y dejé Una nota ¿Sabéis que pone en la nota? No La nota Básicamente Ha sido escrita Por la mafia De la meta Ahí está Para provocar ahí Para meter mierda Exactamente Ahora mismo Si resulta Que Kalahari Es el jefe Y encima Le han dejado Una notita Sobre su cuerpecito Diciendo Que como le sigan Tocando los cojones A los de la meta Se va a llevar Un tiro Entre ceja y ceja Yo creo Que Kalahari Ya no está Tan católico Como antes Les pegué un tiro En una pierna A cada uno Lógicamente No hay ninguna prueba No hay nada Lo limpié todo Así que no hay ningún problema No está asociado Ni con el CNI Ni con la poli Ni nada El siguiente paso ¿Cuál es? Hay que Motivarles A reventar La mafia De la meta Tienen que ir Día y noche Como putos perros De presa Tienen que matarse Entre ellos Tienen que destrozarse Luego nosotros Llegamos Y como somos Los salvadores Como siempre hemos hecho Nos cargamos Y limpiamos Toda la mierda Al completo ¿Quién queda como un rey? El CNI El CNI vuelve a rescatar La policía vuelve a rescatar A la ciudadanía del mal Mientras tanto Dejamos que se revienten Entre ellos Y ahí es donde entráis vosotros Tenéis que meter mierda Tenéis que Recordarles Cada dos por tres Que la puta meta Va a por vosotros A por vuestra puta mafia Porque sois una puta familia ¿Verdad? Dez cuatro Por supuesto Y le han tocado Los cojones A Kalahari Dez cuatro Lo que pasa es que No lo hemos visto aún Tú no lo has visto Pero Kalahari Cuando se despertó Se tuvo que toparse Con la puta nota Y la tuvo que leer Y también tenía Un puto tiro en la pierna Así que ahora Kalahari En cuanto os vea Va a chiflar Y va a decir Quiero a los de la meta ya Quiero a los de la meta Va a poner a gente A trabajar Mucha gente Esperemos que mucha Cuantos más mejor Si ya estaban obsesionados Antes con la meta Imagínate ahora Ahora mismo Lo que han hecho Los de la meta Es decir yo Es hacer Que Kalahari Pierda completamente La puta cabeza Ahora ya no va a ser Una puta obsesión Va a dormir Pensando en la meta Va a pajearse Con la meta Va a mirar al mar Y va a decir Me cago en la puta meta Se va a acordar De la meta Hasta cuando vaya a mear Ahí está la intención Declarar una guerra Y yo he declarado La guerra Por los de la meta Vale, vale Pues me parece Una estrategia estupenda La verdad Nos viene bien Porque ya te digo Están con la meta Ahora muy pesados ¿Algo más que contarle? Pues yo creo que no Le hemos resumido Rápida A ver, eran muchas cosas Pero las hemos resumido Bien Están muy contentos Con nosotros La verdad Había otro miembro También, ¿no? El último día Había otro apodo En tal serpiente Mira, me acaba de escribir Nadando ahora mismo Pues Creo que es el serpiente O culebra O algo así Culebra Me dice Buenas Wilson Que es mi nombre de mafioso Vale, Wilson ¿Y tú qué apodo usas En la mafia, Horacio? Taco Taco Vale, Wilson y Taco Ok Perfecto También Muy bien Emilio me mira mucho El culo Horacio Eso me dijo Gustavo Mira Me alegro mucho De que te lleves también Con Emilio Me alegro Pero sinceramente Me importa una puta mierda Yo le cuento la información Que usted me pide No es la información Que te estoy pidiendo Coño Y bueno Luego le podemos decir Dónde está la sede Porque no le hemos dicho Dónde está la sede Me tenéis que enseñar Dónde está Sube al coche Y márcamelo ¿Dónde era, tío? Aquí, ¿no? Es esto de aquí, creo Marca Ahí Si no me equivoco Creo que es ahí En el puerto En el puerto Además entran con helicópteros ¿Sabes? Como volando Por el mar ¿Sabes? Entran con helicópteros En el puto puerto Sí, a ver Hay dos puertas Que puedes entrar Con el vehículo Con el coche Pero suelen llegar Como con Con helicóptero Así en plan Y entran por bajo Y hay una abertura Para los barcos Pues ellos entran Con helicópteros Por ahí Creo que es ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Es un puto hangar? Sí, es como un hangar Muy grande Además Hay un barco Que están construyendo Un barco Ahí al lado No sé Es como dentro El hangar En plan A ver Voy a fijarme otra vez Pero creo que es ahí Por ahí entra la coca Ahí es este Yo diría que es ese de ahí ¿Eh? Es decir Tendría que ir a verlo Pero es en el puerto Y por ahí entrarán No sé lo que entran Tienen ahí dentro la sede Y Bueno Hay una valla metálica Bastante alta Así a ojo Me da a mí Que va a pagar una mierda Ya te lo digo yo 20.000 Pero a cada uno Que te lo digo yo Dirá El tema es Hay muchos gastos Y cosas Eso es lo que va a decir 20.000 jugándote la vida Por un compañero ¿No? Correcto Que este tío No sé cuánto va a pagar Pero te aseguro Que va a ser una mierda Hombre Pero bueno Era solamente para disimular No, no, no Recuérdale todo lo que habéis hecho A ver Evidentemente Si me da 10.000 Le diré Oiga Señor Que me estoy jugando aquí El pellejo cabrón Que hemos hecho pera Me estoy jugando la vida La perpetua No Vamos a ver Tú lo que tienes que hacer es Enumerarlo De forma muy seguida Primero Yo he estado vendiendo droga Por vuestro culo No una Ni dos Ni tres Sino cuatro Cinco veces Las que hagan falta He estado a la disposición de la mafia He estado haciendo atracos Para vuestro puto culo He estado haciendo tratos con vosotros Me estoy jugando el puto payejo Cada vez que salgo a la puta calle Y encima Y encima Voy y hago una puta operación de rescate Y eso es lo que me puto pagas ¡20 puto mil de mierda! Es un suponer Que estamos aquí hablando por hablar Que igual viene y me da 100.000 Pídele Oye Le pides 50.000 por barba Y yo salve al chino En el rescate de Manolo Yo salve al chino ¡Hemos rescatado a Manolo! ¡De la perpetua! Pero que al chino también Al chino Que estaba batido Y bajé del helicóptero A recogerlo yo 50.000 Por barba Vale Así se lo pediremos Vale Otra cosa Luego ya lo invertiremos En un coche K O algo guapo Exacto A ver Claro Si resulta que os pago una mierda No pasa nada El CNI lo subvenciona todo ¿Necesitéis coches o no? Es para darle realidad al asunto Claro Es que la realidad son 50.000 Si me paga 10 le diré Oiga viejo verde ¡No! ¿Y si con Con hacer dos rutas de basurero Saca 10.000? Correcto Hay gente de buzo Que tiene un millón Pues por eso lo digo A ver El CNI os subvenciona todo ¿Vale? Comida Agua Víveres Vendas Armas Coches Motos Todo Absolutamente todo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese dinero El dinero que yo os pueda dar Si tú me pides ahora un millón Te puedo dar el millón ¿Vale? Te lo doy Pero tengo que justificarlo ¿Entiendes? Entiendo Bien Entonces Si tú me dices Mira Necesito Cuatro coches K Lo que tienes que hacer Es coger y decirme Mira Voy a comprar este coche Este coche Este coche Y este coche Y yo te doy la pasta Y te compras los coches K Al igual que tú Horacio ¿Qué necesitáis armas? Os doy las armas Se lo he explicado Se lo he dejado claro Y me dice Vale En una hora y pico Andaré disponible Si es necesario Quedar en algún lado O en la sede Vale Nos va a pagar en cash Vale Pues dile que te avise En la sede Y vamos a la sede ¿Le digo en la sede? Claro Dile que te avise Cuando tengas el dinero Y vamos a la sede A ver Sois de la misma organización Ir 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 a la puta montaña No tiene sentido Vale Ya está Le he dicho que Cuando esté disponible Me avise Vamos a la sede Y que gracias Correcto Ahí está Perfecto Ala Entonces Recordad No sabéis nada De lo de Kalahari No sabéis nada Nada Bien No sabéis lo que ha pasado Tenéis que esperar A que os lo cuenten ellos Ellos lo sabrán Y os lo contarán Gracias OEC92 Por ese prime Si 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 No sabemos nada Muchísimas gracias Te quiero Os hacéis los No traen ni puta idea ¿Vale? Ahí está Bien Segundo punto Va a haber una guerra Y ahí es donde os vais a jugar la vida Mi pregunta es ¿Estáis dispuestos A seguir Hacia adelante? ¿Sí o no? Hombre Yo quiero llegar hasta el final De los finales Si si O morimos O esta gente acaba En perpetua Una de dos Es que no van a acabar En perpetua Gustavo O que acaben con Bueno En el mar Esta investigación Lo lleva El CNI No van a acabar En perpetua No van a acabar En comisaría Van a acabar Con un tiro Entre ceja y ceja O puede que vosotros Acabéis así Bueno Si eso es para que todo esto salga con éxito Adelante Otra cosa es Morir en vano Aquí ya que nos hemos metido Vamos a llegar hasta el final Cueste lo que cueste Una vez Una vez os metáis Ya no hay vuelta atrás Bueno yo creo que estamos hasta el cuello ya ¿Eh? ¿Nos puede hacer una promesa? Super Dime Si morimos los dos Que sea por algo Que no sea en vano Si morimos Cógelos Si Eso acaba con ellos No te esperes a tener Ya tienes muchos nombres Prométenos Que si caemos Vas a por ellos Si caéis Pasarán cosas muy turbias en la ciudad Es lo único que puedo decir Me sirve ¿No puedo decir un poco más? Hombre Pues significa que Vale ¿Qué quieres que te diga Horacio? A ver Pues que acabarás con todo Por nosotros Que Yo que sé Que nos aprecias Que hemos hecho un buen trabajo Vale Mira escúchame Si caéis vosotros Significa que dos agentes del CNI han caído Si caen dos agentes del CNI Significa que han caído dos miembros de la puta familia Si caen dos miembros de mi puta familia Están muertos Pero no van a estar muertos de forma convencional Con un tiro entre ceja y ceja No Porque llevo toda mi puta vida Desde mi puta infancia Recolectando Un montón de fastículos Estos fastículos se llaman Como torturar Soy un experto torturando Y antes de matarlos Voy a hacer que imploren Voy a hacer que lloren Voy a hacer Que me imploren Que yo les pegue un tiro Van a llorar Van a cantar Van a venderme Hasta su puta madre Con tal De que les pegue Un puto tiro Haré Que toda Y cada una De las personas Que les rodean Suforan Pero no No de una manera convencional No de una forma Coloquial No les voy a dar de hostias No les voy a dar con la porra No les voy a dar con el dito No les voy a meter navajazos Les voy a arrancar la puta piel a tiras Les haré la corbatita colombiana Les arrancaré el puto pulmón Petándoles el tórax La caja torácica Les enchufaré Al puto estómago A este puto coche Les meteré descargas eléctricas Hasta que les sufriré El puto cerebro Ah Y a lo mejor se me ocurre Abrirles el puto cráneo Simplemente para juguetear Un poco con las putas neuronas Y Por si se me queda algo Ahí suelto Jugaré Con sus piernas Con sus dedos Con sus brazos Con sus manos Con todo Absolutamente todo Hasta que llegue el punto En el cual acabarán descuartizados Haré Mi propia tienda Amazon Me sirve ¿Te sirve? Ahora sí que me sirve Aunque si Se tiene que poner violento Para decirnos Que nos aprecia Lo entiendo Ya Dije Semperfire ¿Os acordáis De lo que significa Semperfire? ¿Sí o no? Sí, hombre, sí Perfectamente ¿Y qué coño significa? Pues siempre fiel Ahí está ¿A no? O semperfidelis Correcto Semperfidelis Eso era de la marina ¿Verdad? Correcto Siempre fieles No se abandona A nadie No se abandona A nadie Absolutamente nadie Y espero que vosotros No empecéis con el síndrome De Estocolmo ¿Cuál es ese síndrome? De tanto estar De manitas En la puta mafia Que al final Os decantéis Por pertenecer a ella Al cien por cien Yo creo que Estaba pensando Estaba aquí pensando Estaría bien que Para darle más Realismo A todo esto Tuviéramos Algún detalle Con la mafia ¿Un detalle? Sí, un detalle Un conseguirles Un algo Un... Yo qué sé Aunque sea un arma Un algo Que digan Mira estos Que consiguen un arma Y nos la dan ¿Sabes? Un detalle Les podemos llevar droga Pero si tienen armas Increíble Sí, pero Que creían que nosotros Pues mira Hemos conseguido algo Y los primeros que pensamos Es en ellos Vale Ganarnos un puntillo extra Vamos Vamos a ver Gustavo Vamos a ver Sí Un grupo organizado ¿Vale? Sí Un grupo que opera Todas juntitas De la mano ¿Verdad? Vale Ahora imagínate A nadando O al Xiaomi Que ven Que habéis hecho Un operativo Un trato Un trato Sin su puto Consentimiento Y sin contar Con ellos ¿Tú qué coño Crees que va a pasar? ¿Que te van a dar Unas flores? ¿Yo sabéis Lo que llevaría? Droga Y les diría Que estábamos Emocionados De estar en la mafia Y hemos estado Plantando toda la semana Como locos Ya, pero es que Vamos a ver Ese no es Vuestro puto trabajo Para eso tenéis Que extorsionar a gente Para que planten Para vosotros Pero como muestra De cariño Hacia la mafia Decirles Estamos locos Por estar aquí Y hemos plantado Esto para vosotros Bueno Olvidaos de lo que he dicho No he dicho No he dicho nada El regalo El regalo Que le tenéis que traer Es la cabeza De uno de la meta Correcto Ese es el regalo Que no plantan nunca Que no sabemos Dónde están Muy bien Pues lo que tenéis que hacer Necesitamos un chivatazos No Necesitáis Investigar ¿Cómo investigáis? Por la ciudad Hablando con la gente Vais mirando Pasáis por el hielo Que lo he vuelto a abrir Por cierto Y tengo Y tengo sospechas De que empiezan a operar allí ¿Y esta pastilla? ¿La tomo? No No te la tomes Guardadlas Estas pastillas Es para Que el sujeto Que se la tome Pierda totalmente La conciencia Y no recuerde nada Lechata de mosca Lechata de mosca Guardadla No te la tomes Horacio Que te conozco En una noche De estas No, no, no Guardadla Y usadla Solo si hace falta Pero esa pastilla Es increíble ¿No? Correcto En plan Si yo me la tomo Todas las noches A partir de hoy Cada día sería Un día nuevo Para mí ¿No? Correcto Olvidarás Tu miserable existencia Madre mía Dame dos ¿Esto lo venden en farmacia? Claro Tu farmacéutico Tu farmacéutico de confianza Te la va a vender Y si me tomo dos En plan Si me tomo una Me acuerdo que me la he tomado Y me puedo tomar otra ¿O no? No No te acuerdas de nada Coño Que no te tome la pastilla No te vas a acordar de nada No feels Si te tomas la puta pastilla No te acordarás de nada De lo que haya sucedido Eso es lo que le di Al amiguito Kalahari Y a Tonet Vaya locura de pastilla Si Psicodélica Es que puede ser Que te tomes una Te tomes otra Y otra Y todo el rato En un bucle ¿Sabes? Porque no te acuerdas Que te la has tomado Y todo el rato Te la tomas Pero que no olvidas Toda tu vida Cabrón Que olvidas Un periodo de tiempo Correcto A ver si te crees Que te la tomas Y lo olvidas todo Partida nueva Pero es que si A lo mejor me la tomo pensando Todo el día Que me la quiero tomar Me vuelvo loco Pero a ver Horacio ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres borrar? No, no quiero borrar tampoco nada Pero me estoy volviendo loco Porque Si me la tomo Y justo Lo último recuerdo es Que me la quería tomar Me quedo enganchado ahí Para siempre ¿Sabes? Yo siempre me la tomaré Y lo último que recordaré Será Me quiero tomar una pastilla Estas Guau Que locura Mi cabeza ha explotado ¿Sabes? Tú te la tomas mañana A esta hora Entonces lo último Que te acordarás es Que te quieres tomar la pastilla Porque habrá borrado horas No me acordaré Que me quería tomar la pastilla Ni siquiera me acordaré De la pastilla Me despertaré y diré Uy, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada Y ya está ¿Cuánto...? Eh, super ¿Usted sabe cuánto tiempo exacto Borra esa pastilla? Pues depende Puede alcanzar incluso dos horas Claro Claro, tú no te acordarás Que te la has tomado Te acordarás Que, bueno Que estabas Pasando el día Y ¡pam! Black out Vale Con lo cual No te preocupes Que no entrarás En un bucle Infinito Horacio Dame la pastilla Sí, dásela Dásela Dame la pastilla ¿En serio? Porque se la va a tomar Nada más Dame la pastilla Dame la pastilla Ten Ahí No vas a custodiar tú Porque no veas Ahora tienes dos Ahora tú No se la des No, no, no Tranquilo Te voy a hacer el amor Y luego te voy a dar la pastilla Horacio Madre mía Dame las dos pastillas Eso es lo que voy a hacer Me quedo con vuestra puta estampa Dejad de hacer el gilipollas De una puta vez Es broma Sí, es broma Están a buen recaudo Pero No vaya a ser que sea tu puto cumpleaños Y tenga que apuñalar a otro ¿Eh? No sé de qué me está hablando No, no sé de qué me estás hablando No ¿A qué no, Horacio? No, yo tampoco sé de qué habla Pero que no Lo último que recuerdo Es tomarme una pastilla ¿Cómo? Lo último que recuerdo De su cumpleaños Es tomarme una pastilla Así que ya no me acuerdo De nada En fin A ver Que yo ya me he peleado un poco ¿Eh? Eh Hay muy poca policía Ahora Sí Pero un código 1 Alguna cosita Se puede hacer Mira Lo que podemos hacer es Sí Cojo Un puto vehículo Y me hacéis vosotros El código 1 Me perseguís ¿10-4? Teniendo en cuenta La cantidad de malla Que hay actualmente Sí, me parece bien A ver si te pillamos Y luego al revés Nos intentas coger Tú a nosotros Correcto Pero ¿Valen armas o no valen armas? Lo digo porque yo De usted no me fío Y no le gusta perder ¿Pero cómo coño voy a utilizar un arma? Bueno, ¿desde cuándo en el código 1? Bueno, alguna vez Te puede parar el del código 1 Y tirarte las ruedas o algo Si empieza a atropellar a 20 personas Pues igual habría que Pero es que Conozco al super ya Y sé que no le gusta perder Te explico Si veo que hay un fallo En el código 1 Por vuestra parte Os pincharé la rueda Vale Y no os daréis ni cuenta Nosotros también tendremos armas Para pinchar la rueda Si usted falla Muy bien Perfecto Pero no es una cuestión de fallo En mi caso Porque estoy huyendo Si tenéis la posibilidad El ángulo perfecto Y no vais a poner en peligro a nadie Ahí sí podéis dispararle la rueda Sí, no, sí Yo lo digo Porque le conozco a usted Y no le gusta perder Y si se ve que va a perder Que le vamos a pillar Nos dispara las ruedas Vale Por eso le preguntaba Si había nada A trabajar, coño Primero Nadando Quedad con él Sí, sí Estamos a la espera Estamos a la espera Vale Primer punto Acuérdate Sí El primer punto es Vosotros Queréis cobrar Cuantía Entrad en discusión Hasta ver Hasta qué punto Le podéis sacar ¿Vale? Vale Si tienen Si tienen buen poder adquisitivo Ya te digo yo Que te va a pagar De forma generosa Segundo punto ¿Alguna novedad Dentro de la familia? Si no os dice nada Es que todavía No se han enterado De la película O a lo mejor Os lo quieren ocultar Vale Pero esto ha pasado Kalahari Ha estado aquí Y de forma Directa Se ha declarado Una puta guerra Si no os hablan De la guerra A mí me da Que todavía Desconfían de vosotros Tenedlo en cuenta Vale 10-4 Muy bien Venga Luego cuando estéis disponible Llamadme No me enviéis No me enviéis Yo estoy todo piola Amigo Acá laburando ¿Tienes el carnet Para llevar camión? Ah Me querías cagar Obvio que tengo el carnet Papá A ver En mi trabajo Control rutinarios ¿Me lo enseñas? Sí, sí Yo tengo unos amigos Que me dicen Que los paran Porque saben Que no tienen carnet De camión Bueno Yo porque es mi trabajo A ver Esto es tu carnet De identidad Uh, pará Flasheé, amigo Sí Es mi máquina Es mi máquina ¿Ahora te sale? Ahí te lo pasé Vale Uh, puede llevar hasta motos Papá Yo soy legal ¿Qué te pensás? Pero bueno Pero tú Estás mamadísimo Sí, loco Yo hice las oposiciones Para el CNP Yo estoy bajo el margen De la ley Si querés entrar El camioncito Mirá como tengo El medidor de velocidad El 60 máximo Papá Edurne 1978 Muchas gracias De verdad Por esos cuatro Antecedentes Vale, oro Bueno ¿Te harés antecedentes? ¿Cuacho? ¿O está todo piola? ¿Qué voy a tener antecedentes, papá? Yo soy lo más limpio Que te va a encontrar Por esta ciudad A mí me gustaría Tener un argentino En el cuerpo Sí, loco ¿Y sabés Qué es lo más importante? Que yo como vengo de Argentina Tengo los horarios cambiados Yo salgo a laburar de noche, loco Y cuando salgo de noche No hay ni un milico Dando vuelta Entonces yo quiero ser Ese milico Que está ahí Poniendo orden a la ciudad ¿Me entendés? Yo también quiero ser un milico ¿Cuál es tu nombre? Raúl, papá Raúl Rubier Papá Máquina de este, papá Me cae muy bien Me cae bien Aquí me sale que fuiste condenado Por asesinato Uy, papá ¿Sí, sí? No me la conté, amigo No, qué broma, hombre Uy, papá Me cagué encima No, chaval Ya creí que me habían agarrado, amigo No No, Raúl No Pero, ¿te has hecho algún asesinato alguna vez? ¿Cómo? No A ver, porque has dicho Creí que me habían agarrado En plan No, vos te Vos estás reconfundido, amigo ¿Pero tú te sabes los códigos y todo eso? Sí, papá A ver ¿Qué es un código 1? Un código 1 es cuando un gil agarra, se roba el autito y va para allá ¿Y un código 3? Un código 3 es cuando vienen esos vigilantes que se roban armas en la esquina Van al badulaque y se hacen los vivos Y vos los cagás a tiro, ¿me entendés? Me estás dejando el culo roto ¿10-4 qué significa? Afirmativo, señor ¿Y 10-5? Que no, papá ¿Y un 10-97? Ojo, ahí te pillo, eh Raúl ¡Raúl! ¡Papá! Papá, me recagaste ahí ¿No me la conté? ¿Qué es un 10-97? Díselo En camino ¿En camino? ¿Y un 10-37? Me parece que con el 10-97 me vendiste humo, amigo No te vendí humo, yo no te vendo humo En serio, es en camino El 10-37 es la grúa, ¿no? Sí, papá ¿Y el código 9? Ah, mirá, ya estoy listo, loco El código 9 ¿El código 9? ¿Tú tienes ahora un ratito? Sí, amigo, estoy real pedo Pues déjame que haga una Es que me gustaría de verdad Tenerte en el cuerpo Lo digo en serio Ah, papá, no me la conté Es un honor, guacho Déjame que haga una llamada Amigo, para servir y proteger ¿Sabés qué? ¿Qué? Cuando a vos te vengan los tipos por atrás Así, te quieran sacar la capucha Porque sé que vas de incógnito ¡Pah! Codazo en el pecho Sí, yo lo hago Mira, mira Yo hago así Y hago ¡Pah! Así Así, ¿no? Así, loco Así Así lo voy a hacer yo Y te voy a cubrir la espalda ¿Me entiendes? Ten, ¿quieres una venda? ¿O llevas vendas? Nada, estoy re duro Que va a querer venda Ten, te doy una venda Te doy una venda Por si acaso Ten, por si acaso La morsa se llama Gracias, papá De nada, papá Ya, ¿así que le gustaría que sea Milico? ¿Pero Milico es policía? Sí, sí, papá Es policía ¿Sabés qué pasa? Que yo estoy re cansado de ese basurero, loco Yo le metí 37 horas seguidas del otro día ¿Pero echaste ya las oposiciones para Milico? Sí, sí ¿Y no te han respondido aún o qué? No, porque las tiré ayer Y aparte me hice el análisis psicotécnico Y todo eso Ah Hay que hacer un montón de cosas ¿Y los has pasado? ¿Los has pasado o no? Sí, 60 de 78 ¿60? De 78 Saqué todos los números para arriba No está mal, ¿eh? Me mola tu cresta, ¿eh? Está increíble, ¿viste? Sí, sí, sí Algún día estoy pensando en parármela Capá que me queda piola, ¿eh? Nada, la cresta nunca se quita, ¿eh? Nada, ni en pedo que me van a venir a quitar la cresta Mete un cintazo en la espalda y que venga Pero también te digo que para ser Milico tienes que cambiarte la ropa, ¿eh? No... Sí, esto tiene un olor a culo Pero bueno, lo que me da el jefe Sigo un garca ese Bueno, ¿y no has pensado tener otro trabajo antes de basurero? En plan buzo No sé Ir a la mina a picar Sí, el otro día me dijiste que sea abuso Pero fui, loco, me cagué ahogando Después me desperté con la demensa ahí ¿Qué pasó? Ahora va a venir el encargado de la policía nacional A hablar contigo Levanta, papá No te pierdes al suelo No me lo escuché, amigo ¿Vos me lo estás diciendo en serio? Raúl Raúl He confiado en ti No me falles ahora Nunca, papá He visto algo en ti Nunca he hecho esto, ¿eh? Nunca he recomendado a nadie para la policía Pero veo algo en ti Pequeño amigo Ah, amigo ¿Qué onda? ¿Querés un pete? Dale un pete, dale un pete Sí, dale un pete Vos me parece que querés un pete Sí, dale un pete ¿Qué es un pete? Dale un pete ¿Cómo? ¿No sabés lo que un pete? Es un abrazo, ¿no? No sé la droga, ¿no, Raúl? No, no Un pete es un poco Raúl Pues yo Yo no quiero Iba a decir que sí Bueno, amigo Yo puedo decir que sí A un amigo no se le niega eso Ahora va a venir Un señor Que es el máximo responsable de la policía Te pido que te comportes De la mejor manera que sepas ¿Y cómo se llama? No, no me la conté Eso te lo dirá él En un minuto Que está ahí Sí, pero ¿qué onda? ¿Puedo hablar así como hablo? ¿O me tengo que hacer el UBI? A ver A ver, lee de usted Si puede ser ¿Usted o qué? Mire, mire, mire Hazle un pete luego, ¿eh? No, no, no Después lo hablamos eso Cállate Anda de lado Hola, superintendente Hola, señor ¿Qué coño eres? Raúl Rubier, papá ¿Con qué? Raúl Rubier Raúl Rubier ¡Adiós, Raúl Rubier, tío! ¿Raúl Rubier? Es basurero Raúl Rubier No me he fijado No me he dado cuenta, tío Hemos hablado un rato con él Y yo le veo algo No sé mi compañero Dan Tiene ganas Intención Que es lo que importa, ¿no? Ha estudiado Sí, ha estudiado Sí, ya se lo he dicho lo mismo Que la cresta es espectacular No me la conté No me bardí la cresta Amigo, que a mí me gusta Sí, yo te lo dije ¿Qué coño has dicho? Que a mí me gusta la cresta No me la bardí, por favor ¿Te gusta la cresta? Sí, papá En el ca... No, no soy tu puto papá Habla con propiedad, gilipollas Disculpe, ¿cómo se llama? Sí, le... ¿Qué cómo me llamo? Te llamo con propiedad ¿Tú qué coño eres para preguntarme cómo coño me llamo? ¿Eh? Bueno, señor, disculpe Bien Así que quiere ser madero Afirmativo, señor ¿Por qué coño quiere ser madero? Porque mirá, loco Yo vengo de Argentina Y tengo los horarios recambiados Yo cuando salgo a laburar No hay nadie Eso es de la pocha De donde coño seas Pero escúchame No... No hay nadie laburando No me tutes No me tutes Y le llames loco Artustra, muchas gracias Por ese pradismo Yo estoy acostumbrado a un horario En los que no hay casi gente trabajando Entonces me gustaría estar ahí Poniendo orden en la ciudad ¿En qué puto horario estamos ahora? Y ahora... No tengo idea Porque yo tengo el celular con la hora de Argentina Ah ¿Quiere ser milico? ¿Quiere ser milico? ¿Quiere ser milico? Da la casualidad de que Estados Unidos Está más o menos a la misma altura Y en Argentina ahora deben ser Como la una de la tarde Madre mía ¿Este tío de dónde coña ha salido? A ver, no lo sabemos Repartiendo basura, ya está Es un basurero Es un basurero sin más No tiene entretenentes Yo trabajé 36 horas seguidas de basurero Y bueno, entre esas horas me encontré acá ¿Qué es un código uno, Raúl? Un código uno es cuando Allá se roban un auto Los giles Y vos lo tenés que agarrarte Que lleguen allá Y un código tres Y un código tres Cuando los vigilantes de la esquina Se roban un fierro Van a asaltar a los pobres pibes Que están laburando allá en el baulaque Y ustedes tres lo van a salvar ¿Y un 1097? Y un 1097 de puro humo Porque eso me parece que ni Pero ¿Cómo que puro humo, Raúl? Pero si es en camino Te lo he dicho, tío Hubieras quedado de puta madre Conoce muy bien el código penal Te lo he dicho, Raúl Todo, lo sabe todo Uh, perdón ¿Y un 1020, Raúl? Un 1020 es mi posición Bien ¿Y un 1037? Un 1037 es la grúa Uh ¿Qué es un 114? No tengo idea, señor Díselo, Dan ¿Y un 1055? Tampoco, señor Yo dejé mi currículum En el CNP ayer Y estuve estudiando Dejas tu currículum Dejas tu currículum Pero no estudias Muy bien, sigamos ¿Qué es un 1015? Estoy estudiando, señor ¿Qué es un 1015? No lo conozco, señor 1032 No lo conozco, señor 1033 Joder, Raúl Si has estudiado, Raúl No lo conozco, señor Pero estoy estudiando Si empecé a hacer una cosa ¿Qué es un colegio? ¿Qué es un colegio este? No tengo idea, señor Déjame estudiar Y le prometo Que le voy a responder todo Venid conmigo Ahora vengo Raúl ¿Ha dicho que se llama Raúl Rubier? ¿O Raúl Rubier? Rubiales, ¿no? No, Raúl Rubier Pero no sé si es Rubier o Rubier Ha dicho Rubier Pero yo creo que Raúl Rubier Vamos a ver Sí Vamos a ver si yo me he enterado Yo estoy tan tranquilamente Haciendo mis mierdas Bien Hasta ahí bien Me llama Un tonto pollas Me llama un tonto pollas Diciéndome Dios mío He encontrado al descubrimiento Es Es Ay, Dios mío Qué descubrimiento Digo, vale Voy Le pregunto ¿Qué es un 1033? Y no sabe lo que es un 1033 No sabe ni lo que es un código 1 No sabe nada No, hombre, no El código 1 y el código 3 Lo tiene Clarísimo Pero bueno Que no pasa nada Que yo algo he visto en él Menos mal Menos mal que se acuerda Menos mal que se acuerda de cómo se llama Pero estos avisos Que están saliendo ahora de golpe ¿Qué es eso? Bueno No, no No hay nada más No hay nada más No hay nada más Intentando Que deje el currículum Y ya está Ha sacado un 60 ¿Has dicho que ya lo ha dejado? Sí, sí No, lo dejó ayer Me ha dicho que le ha dejado ayer el examen Ahí lameles un poco el oído Muy bien Me han lamido el oído Como veis que es una persona Que parece que vale Con esa fantástica cresta ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Os vais a leer Su currículum Vale Hola Persita Puedes saludar al grupo Amix Te miramos desde Guatemala De acuerdo Ahora le pediré el móvil Para poder estar en contacto con él Y procederemos Así también nos vamos entrenando en ese aspecto Espero que estudie, coño Vale Hecho Vamos a atender esos entornos que hay muchos La madre que os parió Uy, que se me va a acabar el Que se me va a acabar de esto Decime, amigo A ver Dame tu teléfono móvil Fá, amigo Che, lo hice bien De alto cagazo Me puse re río Hace muchas cosas que yo sabía Que me acordé cuando se fue Tú tranquilo Empezaste a fallar Te tienes que fiar de nosotros El 1097 era real Ya lo verás Sí, pero me pone re tenso, amigo El tipo ese Es re duro A ver, dime el número Raúl Rubier El nombre y anótame 171 94 76 Es una mezcla Raúl Rubier Sí, sí, Rubier Soy Rubier, papá Pero... Pero Rubier... Ah, pará Vos no me vas a odiar Por ser Rubier, ¿no? No, no, no Dale, fraco Dale, en todo tu derecho Hablá a mi espalda Fred... ¿Me escuchas? Sí Sigues teniendo las pastillas Vale, nosotros no te juzgaremos jamás por ser Rubier, ¿vale? Gracias Los que me juzguen El infierno va a ser un hotel comparado conmigo, ¿me entiendes? Vale, pues estamos en contacto Te llamaré, ¿de acuerdo? Dale, amigo Me hace sonar el celo A ver si... Si lo notaste bien No, ya sé que pusiste giradas Te hago una pérdida Dale, dale Una recela... ¿Cómo le has dicho recela? No, que me haga sonar el celo No, ya sé que... ¿Pero cómo, cómo? ¿Una qué? Que no, ya sé que... Que me anotó cualquier gilada ahí De número de teléfono Eh, ahí me llegó ¿Has visto? ¿Te ha llegado un SMS? Sí, papá ¿Cómo te agendo? ¿Cómo se llaman? Ustedes que no me dijeron el nombre Fred Y yo Dan Fred y Dan Fa, papá Un placer los dos Igualmente Eh, estudia Porque dentro de poco Tendrás noticias nuestras Pero estudia Uh, papá No me la conté Sí, sí, ¿sabés qué? Voy a estudiar Ahora dejo de laburar esa gilada Y me pongo ahí Y mano a la obra, ¿me entiendes? Toma, amigo ¿Qué le vas a dar? Toma Mil pavos Para que no tengas que trabajar No, amigo ¿Pero qué hizo en usted? ¿La encarnación de Jesucristo? ¿Qué onda? Confío en ti Hostia, alguien está hackeando el banco Espectacular ¡Vámonos! ¡Raúl! ¡Rubier! ¡Loco, vayan! Confío en ustedes Salve en la ciudad, loco Salve en la ciudad ¿Sabes? Me gustaría dar una pastilla ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! No me la conté Amigo, no me la conté ¡Ayuda! ¡No, pará, pará! ¡Están bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero puedo mirar, te saco! ¡Pará! ¡Pará que se llama la ambulancia! ¡Ah! ¡No, puede ser, amigo! ¡Ay! ¿Te gusta la vida, mano? ¡Te revienten! ¡No! ¡Te revienten! ¡La flauta! ¡Te revienten!